¡Suscríbete al canal! 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 ahí se ve no, y no está tan grande como para molestar se me hace que ahí no molesta porque así gente, para aumentar la calidad de los streams me faltaría cambiar el procesador también hubo uno en este texture pack, este texture pack perdón, este shader vamos a usar otro, vamos a usar el PSL, creo que estoy más pesado todavía se puede ser súper lindo más poca renderista en suelo, no importa vamos a sacar esto mientras así que eso gente, si me pudieran ayudar a comprar un procesador nuevo, la verdad que les agradecería un montón, porque ahora, pues bueno ya tenía un trabajo hasta hace poco como editor de hoy y bueno, ya no me necesita más el que me ha contratado así que por ahora no estoy haciendo, no estoy trabajando y me serviría un montón, ya que el procesador es lo que más me limita a la hora de crear contenido la gráfica no mucho, porque es bastante potente, es 1.080 pero el procesador si que es más viejito y no es ni siquiera de gama alta, es un ese que ven ahí, un i5-7500 y me gustaría cambiarlo por un Ryzen 5600 o alguna de eso no creo que el Ryzen 5600 salga a 300 dólares, pero con la placa madre eso seguramente si ya que tengo placa madre Intel yo pero bueno, lo más importante sería comprar el procesador, la placa madre quizás podría llegar a a comprarla, ¿no? espero volver a trabajar pronto pero nada, ahí dejo por si me quieren apoyar también lo voy a dejar en la descripción de los videos a partir de ahora por si me quieren apoyar estaría bueno hacerse un Patreon pero creo que todavía no tengo la audiencia necesaria no a ver cuánto hice acá, hice 2 3, 4 está bien fuerte ¿no? le bajo un poquito a la música bien así que nada, si les gusta mi contenido y eso y me pueden apoyar con lo que sea no hace falta que sean ni 1000 pesos pueden ser 100 les voy a agradecer un montón y si no me pueden apoyar no pasa nada obviamente no es obligatorio ni nada por el estilo no, no piensen mal no pasa nada si no me apoyan o que le den like a los videos los compartan y tal ya me es más que suficiente bien vamos a agarrar la asada teníamos una asada por acá yo me acuerdo iron hoe 3, 4, 1, 2, 3, 4 bien tenemos todo esto así salen todos los bordes de esto ¿no? bien que podremos poner otra antorcha ¿no? por las dos acá y por acá también por acá también por acá también vamos vamos para acá espero que se esté viendo bien el stream nomás supongo que sí no sé que no se esté trabajando ni nada solo el escudo es bien molesto para hacer esto bien perfecto y nada gente aquí vamos a poner trigo esto solo me cuenta con la semilla de trigo platacita watch it grow no sé qué onda vamos a caer el perrito ahí ni aca guachín corre guachín si tenemos una name tag pero no creo que lo haya gastado en el perrito vamos a gastarla en un zombie si acaso para la granja de de guerra ¿no? esto va a ser trigo también vamos a hacer trigo como loco si llenamos de semillas por acá la verdad que el cultivo de papa se puede usar para los aldeanos ¿no? vamos a ver vamos a ver esto está crecido ¿no? esto de aca estos dos y estos dos y estos dos papa envenenado papa envenenado bien vamos a hacer así 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 en las papas vamos a rellenarlas todas acá hay este también perfecto ponemos todas las papas bien otra vamos a poner a cocinar creo que no me falta ni un spot no esto lo ponemos a cocinar por acá le ponemos 8 8 y ña que onda ahí todo bien loco esta papa podríamos hacer otro cultivo pero bueno todavía no todavía no vamos a que se va a crecer esto que anda gaby loco que anda haciendo amigos anda trabajando anda laburando esto vamos a ver así toma no me despertó el dolor de la espalda fue re viejo full viejón full viejón full viejón te ju pero que hay de trabajar o que todo le ha faltado lo que pasó tuviste que carrear algo me quedé sin sin bow mill ah la verdad que no se porque no sos mod todo el mundo es mod menos vos ahí te voy a dar mod a ver si alguien me seguí desde seguí desde el 17 de junio del 2020 que locura fue cuando empecé a hacer stream más o menos huele huele así a eso y patatus decir que no me di cuenta no entendí todos menos si no se porque ah no todos pero pero varios tienen pero bueno vos nunca me pediste tampoco por eso de verga esta la escalera no rosado ahí es verdad si pongo las escaleras queda el agua no 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 los errores ahí no 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 me meté porque vino brisa y encima empezó a sonar re fuerte el micrófono no sé cuando ah me estoy olvidé del hilo boludo capaz también por eso se me la veía tanto si mirá esta verga que capaz pare un toque esto porque ya es medio excesivo no que pibola como caen las partículas boludo que fachero a ver para la miniatura no ahí para que tanto hilo es porque traigo con los aldeanos a ver o así de este lado mejor la miniatura ahí está mejor no super fachero boludo ah pero sale el para 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 ah no no pero la miniatura no que boludo si es una screen de minecraft se agarra el fachero boludo la verdad se ve muy lindo el hilo es para traer con los aldeanos mirá te muestro pero vamos a dejar cosas acá si la verdad que este 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 share está muy fachero vamos a dejar cositas por acá de verga va esta acá y esta acá wow que onda si era eh piedra piedra y te muestro ah si se uff si eso rio no he hecho no me importa vamos a agarrar los que está acá nomas creo que con esto algo me debería alcanzar para traer ah acá de estos aldeanos acá te traían por hilo ves me dan una esmeraldita para usar a ver en otras compritas en otras compritas a ver eh donde tengo agua porque van a entrar y alguien tiene mod porque es mi primo y me sigue de 2020 y nunca le había dado mod la verga que más me conviene comprar unas botitas o compro pura espada ya no es uno no tengo voy a tirar bardo por dicha vamos a tirar vamos a bajar ahí aquí vamos a seguir pero en que estaba estaba haciendo esto bus a todos si ahora que hice más grande esto podría agrandarlo no no me parece que me la revuento yo re agardero nae mira la seca que tenía huevo infinito me había olvidado vamos a agarrar caña vamos a agarrar caña y vamos a meter por aquí así se muestra más grande le agarré casi justo a la caña eh y las escaleras van así una dos tres cuatro cuatro me agarré unas ganas de verde vi que va en serio y ahora voy a mirar no sé por qué mucho no miraba miré ayer creo y ya me la estoy terminando encima comer esto primero yo quiero buscar vacas boludo podría podría ir a por los armes cuatro también de este diamante y estar hasta tenemos OP no sé dónde te voy a agarrar todo esto seguro de ver que eh... de Big Bang Theory ese es muy carero, vamos a venderle primero los más baratos ah, pero este no lo había terminado de... ah, si se lo hice master bueno, parece que este me da un break ¿tampoco está tan mal? el tema es que me da Vayne of Artropod eso es una verga ah, pero creo que si ya es Sharmes no se va a hacer Vayne of Artropod, ¿verdad? lo vamos a averiguar ahora uh, está piola porque si tiene un Breaking 2, ¿no? oh no, ya arranqué Grey's Anatomy yo lo había visto con Vero, pero no lo terminé no sé si es Miseria pero, parece que está buena ya nada más lo entiendas esto de Atasharn es 2 necesito uno más en serio no me vas a traer, pedazo hijo de mil con Vero mirábamos al principio de Grey's Anatomy después dejamos de verla ¿qué onda Javi? Javi, ¿qué onda Javi? ¿qué pensás del presidente Milley? el Mr. President Javier Milley vamos a hacer así a ver si me trae allá si creo que con con esto, no este y este 2 este y este 5 no es más barato, no es que es larguísima suerte para dejarle volver claro, si es que no es para verla de corrido no sé si es muy larga, tiene como 16 temporadas, ¿no? o algo así o por ahí o por ahí a ver si me sigue trayendo este si este va a subir de nivel exacto si, si, si es es larguita, es para ir volviendo periódicamente al menos que te guste mucho supongo pero la que me había empezado a ver es el Dr. House que está en Netflix, ahora no sé, por lo menos acá en Latam está en Netflix, no sé, en Estados Unidos me gusta, me gusta es un poco repetitiva nomás el tema de los casos no son repetitivos pero es más o menos siempre la misma idea, ¿no? un caso súper raro que el Dr. House le saca la ficha al fin y al cabo pero para ver algunos episodios sueltos a veces está buena me parece me mejoro las Dr. House me lo que hice más que Grace ¿te gusta más? a mí me gusta más o sea no sé me divirtió más cuando la vi me la banqué más que que Grace no vi muchas veces, la vi la primera temporada nomás pero está bueno está bastante good bastante good ¿dónde puedo vender? este sí como me compre las botas para hacer las prote 2 y prote 3 en cuanto a casos copados y la presidencia de la HP está copado claro sí pero ahí tiene muchas letras claro el otro tiene más lores seguro Dr. House no tiene tantas lores 8 6 y esta sale a 11 sube la a 3 lo bueno es que tiene un break en ese está muy bueno vamos a seguir trayendo ese me da el XP que necesito bien subí a nivel 11 3 no me da es que porque lo rompí bueno voy a dar una bronca estamos cerca de 3 de una cosa por lo menos ya que el otro está medio barca sí 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 me gustaría cazar algún aldeano de por acá arriba a ver si puedo cazar alguno de estos guachines de acá había aldeanos no sé dónde pero había pero acá no había un atrapado estoy flasheando un poco y me estoy volviendo loco puede ser también igual tirándole papá a los que están ahí podría ser otro aldeanito pero mira este está acá regaladísimo boludo ah no puede salir a ver si lo alcanzamos bien lo agarre lo agarre lo agarre me quiero crear ahí porque no voy a poder salir por ejemplo no sé dónde meterlo el de lenoeste eso sí te voy a meterlo ahí el albrier tiene que estar medio lejos por lo menos 20 bloques de los aldeanos estos esto serían 9 más 9 y 18 y si tiene que estar de aquel lado por lo menos este lado h bueno es que no me dan más palas bueno podría crear otra no pero ahora necesitan niveles este año no se pueden sacar encantamientos de ciertas armaduras o cosas así esto habría roto bueno es que el hache así ya está bastante bien todo esto tengo que saber en verdad ¿cuánto llevamos? 28 minutos todo otro día más que no voy a por las vacas boludo vamos a hacer algo vamos a dormir y vamos a ir por las vacas antes de seguir haciendo esto si no la vi más por las vacas boludo estoy dando fucking vueltas boludo la veo media lenta la palabra soy yo nomás es que es lenta tiene eficiencia 2 nomás no tengo no es de noche todavía no tengo más eficiencia en la pala recién arranqué este survival esta media lentuski ahora si me tendría que dejar de dormir ¿no? dios me deja dormir loco si la pala y el pico este son medio para zafar nomás porque la verdad que son bastante bastante lentos ya para hacer una una f4 sobre para poder dormir no me deja dormir y se ve rollo de noche ya ehm ¿que va a hacer? esto tengo que llevar ¿por qué tengo una cama boludo? no se porque tengo una cama bien mi biófono está haciendo de la suya y me da una bronca porque ya se escuchan unos ruidos raros ¿que debería hacer? ah si a ver si agarro experiencia y me hago otra pala el tema es que me faltan librerías más grosas la verdad que estuvo más visitas el video que estuvo más corto de esta serie así que capaz si o si los haga los haga cortos los episodios que es adiós ahora quiero experiencia no más 7 niveles creo que tengo para hacer más de una pala acá ¿por qué había dejado madera? ah pero es uno nomás no viste Gaby? no sé si estás pero no viste el chico que le ganó mano en cárcel un nenito de 10 años argentino que se llama Faustino Oro que tiene 10 años y tiene 2 mil 900 de elo en chess.com o sea una banda muchísimo tiene casi el mismo elo que Magnus Carlsen le ganó una partida de ballet a Magnus Carlsen al mejor del mundo con 10 años el nenito se llama Faustino Oro y es maestro FIDE y le ganó manos Carlsen el campeón del mundo una partida así de ballet que el ballet es el como la partida rápida de un minuto en el ajedrez y nada es casi el máximo rango nada más que no jugó torneo o no habrá jugado muchos torneos presenciales entonces todavía no puede ser el gran maestro pero cuando juegue más torneos presenciales se va a poder ser el gran maestro WTF si estaba jugando en chess.com estaba en directo y le ganó una partida hay un video son rapidísimas pero las partidas es más normal equivocarse obviamente y Carlsen yo creo que en una partida de 10 minutos casi nadie le puede ganar salvo los más más pros pero nada le ganó el lenito era una partida rápida se fue una parte el lenito como que tenía ventaja el Faustino Oro este el argentino tenía ventaja y dice tipo si pierdo si pierdo ahora me retiro del del ajedrez o algo así literalmente el tipo estaba jugando contra el mejor del mundo este tipo este tipo está nido en la cabeza la verdad que si con 10 años que le ganes una partida pendejo no dura nada la verdad que aunque sea de ballet la partida es una locura con 10 años que tenga esa capacidad es una vaquita así que acá unos años puede llegar a ser un pedazo de jugador y también tenemos una argentina en el ajedrez una chica que es campeona del mundo femenino de juvenil esa chica también es muy pro tenemos una campeona del mundo femenino muy capa la mina estamos re lejos de casa eh si te quiero un poquito para allá y para allá si me siguen las vaquitas la verdad que si en unos años estoy hackeada si si en unos años seguramente lo veamos compitiendo con gente muy buena ya vamos volviendo a las noticias que más puede esperar un N10 años con ese 8 si volviate si volvió 10 años y tiene el bachín y es re chiquito lo que si parece que vive en España ahora es argentino pero vive en España y y ahora la medio youtuber de minecraft pero nada encima le gana a Magnus Carlsen y le hace un bailecito creo que era su primera partida contra Magnus Carlsen después perdió otra osea después jugó otra y perdió pero creo que era su primera partida contra Magnus uuuh dios mio las vacas son re estúpidas porque esta es la mía que hable como un niño rata si 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 bueno tiene daño pero es un genio bro la verdad si aparte le hacía predicts en los movimientos osea ya en el ajedrez online cuando jugas con osea por computador el ajedrez vos podes como dejar movimientos programados porque sabes que el enemigo te va a comer tal pieza y tal o es posible que te coma tal pieza entonces dejas como programado que una etérica si boludo yo lo voy a hacer el jugador profesional de LoL ya se levanta a las 8 de la mañana hasta las 10 va a entrenar ahí un poquito mecánicas a partir de las 10 hasta las 12 juega unas ranked después come después va a jugar ranked de nuevo todo eso con 3 años ya ya para aceptar los fullmones si olvídate hay que hacerlo pero en algo boludo no como nuestros padres no le hicieron problema una verga proyecto Mbappé proyecto Justin Vivo no se algo alguna de esas lo que mejor se le se le acople si me siguen bien estas vacas de mierda y no se mueren o no se caen en el agua mejor dicho bien para donde era la casa para allá pero pero en todo o sin todo si o muy pro en alguna actividad tipo deportiva o lo que sea o o en algo de ciencia y ahí creas un superhumano y nada escuela pública se va a educar en mi casa o en una brigada así tipo de re importante ya para que sea re pro a los 4 años ya va a tomar cursos ahí de de edición de video yeah ya puede ir consiguiendo un trabajo se hace freelancer a los 5 a los 6 de remierda como no soy doctor no opino literal como no soy mujer no opino ya factos mister factos a la vaca de remierda puede ser que me haya pasado el derecho que no me acuerdo exactamente donde estaba ante guanyar no mas no se de que estas hablando no hablo taca taca no hablo chaqueño disculpa ya que se hacía ay no me acuerdo el cuanto era la vela h-2 ya es la vela ah ya se quien es ese que pelea contra ese que pelea contra la cobra no es Ese esta re OP boludo, no hay que ver, la cobra no le pega ni La cobra no le pega ni los días que tiene que ir al gym boludo Ese entrena hace 48 años de boxeo, boludo O sea bueno hay que ponerle un digno oponente boludo Pero si son de pañalito tramposo, boludo, ya Después le dicen a los franceses, loco Nunca toco un gym en su vida el gorro, no, la Koryx no La Koryx es amigo de Nilogea, quien el Wanjar ese Estoy andando en 21 días No sé, para mi se fueron a buscar ahí un re pro del boxeo, boludo A la que le pelea la maldita Koryx, pero no importa, eso va a ser parte de su desarrollo como personaje, boludo Ahora va a quitarse acá, toki toki Estamos a dormir Estoy en 22 días, que es 21 días, algo de Nilogea No tengo ni idea de YouTube, que si no ando mirando YouTube en español, que si No ando mucho YouTube en inglés Consejo de vida y todo el chiche Este debería estar acá Este debería estar acá Si me di cuenta Ah, si vi el reto ese Si lo vi, lo vi Ahora me suena, ahora me suena Vamos a agarrarlo para hacer pulito Este debería estar acá Este debería estar acá Si, algo vi de ese reto Le tienen que llevar como un bloque de oro o algo así No lo quisiera, ¿no? Que le llevan un lingote o no sé cómo No sé si van con Con Millo, no sé cómo que se llama Si un lingote o no le quieren dar Ah, ok Si, si, si Si, Mati, creo que vamos a otro Y los otros lo sortean Claro Lingotaxo Vamos a probar esto Millo, Nili, Wanger Ah, mira Entiendes Los ángeles Mira Estás buscándolo El fucking Mr. Beast Mr. Beast Sabes qué vamos a hacer nomás La pala de F2 Falta niveles que hemos oído Están en el ley Vacaciones en el ley Taranja de guispelo Inicia 2 Nils está gastando mucha plata ¿Por qué? Intentará llamar la atención del bavo Ah, claro Uy, se le cuesta tanto Alto bajón, bolo Que ahora necesitaría hacer Un pico de F3, ¿no? Para que vaya un poquito más rápido Con remeras de Mr. Beast Y Mr. Beast Y pelota Ya Un pico de F3 Para que alguien Le conteste Está compleja la cosa Entonces no es tan fácil Contactar con Con Ira Con youtuber de acá Ah, sí Sé quién es Creo Sí tiene la banda de señores De ese tipo No como Mr. Beast Obviamente Pero es bastante famoso Es bastante famosito ¿Qué onda si ahora? ¿Qué andas haciendo? Sé que el A-Rack Es bastante famoso En Estados Unidos Me parece Bueno, no sé si en Latam También es famoso ¿Para que sí? Yo lo conocí de pedo En algún video Que habré visto Ahí suelto Hace cosas así Bastante locas Creo también Si le ayudan a subir Un millón De seguir en NG Le ha ayudado Con Ay, buen trato Buen deal Pero son tan importantes Los seguidores En Instagram Tipo Le dio 48 horas Uh ¿Y cuánto le falta Al A-Rack Este para Al millón No creo Pero le falta Mucho Es muy famoso Lo hicieron en 4 horas Nada Repros Le cabió el Chori Así que le va a tener Que ayudar Pero a la A-Rack ¿Lo conoce A Mr. Beast? O sea ¿Lo conoce En persona O? Puro Chavo No va Mi amigo Si, si son amigos Oh Entonces es fácil Va, es más fácil Pero bueno Hacían muchos videos juntos Yo no lo vi Ah, si No me acuerdo Ah, entonces Si es más fácil Porque si no fueran amigos Está medio complicado Y si no lo conocían En persona Todavía más Pero Bueno, si lo conocen No es tanto Qué locura Tener amigo Mr. Beast O sea What the fuck Qué privilegio Qué más Privilegio Pero quieren que Mr. Beast Los llame Tipo Es el chiste Que él Se contacte Con ellos Ok Ah, yo creo que lo van a conseguir Son youtubers famosos Y si el iRag le ayuda que también es famoso Y lo conoce Ah, Ruiz tiene contacto con MrBeast Tiene que ser más épico, claro Ah, Ruiz está re OP O sea, técnicamente de poder hablar con MrBeast Entre comillas, pueden Pero quieren hacerlo un poco más difícil Pero de poder pueden Claro, claro Muy capo el Ruiz, boludo Bueno, pero el Ruiz es demasiado famoso Más allá de los subs que tenga en YouTube Y eso, Ruiz es como ya cultural ¿Quién no conoce el Ruiz? Mi mamá sabe quién es el Ruiz Y no sabe quién es, ni lo jeo Yo le digo ¿Quién es el Ruiz? Súper random, pero ahí se encuentra una Peso Pluma Ah, Peso Pluma vive ahí En LA ¿Quién era el LA, boludo? Uy, Ruiz es todo Sí, sí, Ruiz es súper famoso Aparte, si no fuera por Ruiz No sé si yo estaría Si yo habría visto tanto YouTube Yo miraba mucho YouTube por el Ruiz Fue de los primeros que vi Allá por 2013 ¿Se escucha bien o no? No se escucha tan fuerte la música así Yo la escucho fuerte por eso No sé ¿Qué es una escarabuja? Estuvo rubio Literal, eh La verdad que si algún día pudiera verlo Le tendría que agradecer Me dio Me dio la infancia, loco Aparte de mi infancia fue él, boludo Dos, tres, cuatro, cinco La verdad una de las cosas por las que me gustaría crecer mucho en YouTube Es para conocer a gente como el Ruiz Sería épico Sería épico Bien Vamos a buscar la asada Y vamos a hacer otro cultivo de papas Ah, pero Comí todas mis papas Claro, las tengo en el inventario Vamos a ver si puedo Dos, tres, cuatro Oh, justito Tengo que hacer una serie ahora para venir a YouTube Que se me hace que va a estar buena A ver si mañana ya puedo subir un video Lo vi en TikTok Ah, claro, no hay agua, que boludo Lo vi en TikTok y me pareció buena idea Pero lo vi en inglés Así que no vi que lo hayan hecho en español Así que mañana si ya puedo voy a subir un video con respecto a eso Ahora voy a intentar grabarlo Si lo dejo subido para mañana Va a estar Godines Entendías para conocer la bomba tubumana Claro Entendías para conocer a los palmeras Entendías para conocer a Spring Esta a Buenos Aires O todo el chiche le digo que le llevo un lingote de Le llevo unos cables de cobre Si un día para conocer a Yuya en la banda No debe ser tan difícil intentar comunicarte con No sé, los palmeras o boludo Que te manden un saludo Igual son súper famosos, ¿no? No, pero No tiene pinta de ser tan difícil Una pregunta igual Tux 52 minutos llevo, che Bueno, avanzamos en algunas cositas Y en pedo difícil Voy a decir que es difícil Yo creo que si usas todos tus recursos económicos Podés En cambio Usando todos tus recursos económicos Y lo acusa Tienes experiencia o qué Ya Ya lo hiciste antes Pero con la bomba tubumana Bien La idea sería buscar arena ahora Eh, a ver si lo puedo alimentar de nuevo Acá en otra vaquita Me da una experiencia Bien Buscar arena Y vamos a hacer vidrio Que arena Pues que es medio feo Saber toda esta arena Pero bueno, me da igual De nada Ah, sí Con la Con la de Neil Es re fácil Pero ni en pedo Por ejemplo Aun teniendo la economía de Neil Yo creo que no conseguís Un saludo de Mr. Beast Por ejemplo En cambio Si lo conseguís De los volmeras Yo creo que sí Así Hay que abrir debate Y hay que intentarlo Si está en New York O en LA No sé si tiene la moneda En Nilo GS Tiene la pasta Tío Siendo jugador de fútbol Yo creo que Y no muy famoso Yo creo que los que mejores viven De lo del fútbol Son los jugadores de fútbol Que no son tan famosos Pero cobran bien igual Son los más bestias Por ahí como que Tienen cierta famita Pero tampoco los conoce Todo el mundo Así que capaz Pueden caminar de vez en cuando Por la calle Cosas así Tienen acceso A un montón de cosas Tipo Tienen plata Aparte Porque Un jugador de fútbol Más o menos conocido Que juega en primera Que se yo El quintal Central de No sé Defensa y justicia Capaz Cobra Unos cuantos millonacos Y vive re bien Y tampoco es tan conocido Pero tipo Serdi María Ponele Es como más Jodido Es más Le amenazaron a la familia Y todo O sea Creo que Esos que tienen Cierto dinero Y que no son Tan famosos Son la clave La verdad que me hubiese gustado ¿Con quién estaba hablando El otro día? Ah Con Con Maxi creo que Estaba hablando Si pudieras volver En el Diez años En el pasado Pero con lo que sabes Hoy Gaby Volverías Tipo Tienes que retroceder Diez años Te quedas Con lo que sabes Hoy O un millón De dólares Si no hay Si no hay la condición Del millón de dólares Creo que todo el mundo Volvería Con los millón de dólares Ya es un poquito más Difícil Pero Si yo volvería Entrenaría algún deporte Seguiría algún sueño De una mejor manera Con la condición igual Si yo también A mí me hicieron Me hicieron una cantidad Absurda de dinero Tipo No sé Jajaja Bueno Tengo conocimiento Claro Eso sí es verdad Covid Ganadores Bueno Ponerle que cambiaran Algunas cosas Como que No ganaría el mismo La lotería Y esas cosas Para que no pudieras Hacer trampa Pero Pero tener mucho más Conocimiento igual De la vida Apuesto Ponerle que no ganan Los mismos equipos Los partidos de nada Para que no sea tan fácil Pero si podrías Hacer una vida En base a lo que sabías ahora Que creo que es Mucho más importante Que la plata en sí O vale mucho más Que mucha plata A menos que me dijera Una cantidad absurda De dinero Tipo 100 millones de dólares Bueno Si no ganan Argentina Me mata No cambiará Bueno La verdad que Ahí sí me atrapaste Atrapaste un poco Che Pero Si me ofrecían Capaz 100 millones de dólares Bueno Ahí sí tengo La vida resuelta Y no No cambiaría nada Pues todo Empezó pluma Pero 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 por un millón de dólares Yo creo que Mi conocimiento Valdría más Arrancando desde cero Que Que un millón de dólares Podría entrenar Y el último Llegaría Yo creo que me entrenaría Fútbol como loco Yo creo que Podría haber llegado Lejos si hubiese Entrenado de verdad Porque sin entrenar Juego bastante Decentemente Claro Hubiese entrenado Fútbol Hubiese cumplido Mi sueño Y sería rey Y no estaría Acá Esclavizando Aldeanos Vuelvo Sería En este Acá Poner una valla No Estoy viendo Si entra Piola Bueno Si no entra Razion o River Que entre Algún otro equipo Puede estar Llega plática Si Si Es a River Seguro El Claudio Echeverry Ese debe estar Ganando Súper bien Bueno Ahora se va Al ¿Al City Se iba? Echeverry No Al City No era Si El City Era Quiero Echeverry Porque es La gallina Claro Bueno Pero si Se va Otro equipo Re bien Jugar en Primera edición Es una locura Esta casita Le hice A mi Aldeano Le van Torchas No se Nada de Juegos Ni nada Pero el Número Que me Tiro Ay no No puedo Ver Lo que Me pasó No se No se No se Si me imagino Igual Me echa Plata Piola No se No se No se No se No se No se Ni En la Pero Acabas Semanas Por ahí Puede Ser Porque Voy a empezar A trabajar En los Primeros Días De Abril Y creo Que con eso Si me Alcanzar Lástima Que Perdí Mi Trabajo Por así Decirlo El Último Porque El Chico No necesita Más Videos Porque Ese Me Paga Re Bien Pero Bueno Ahí Arraga Esto es Experiencia Bajar Todo Esto A quemar Esto También Se Quema No Dejalo Ahí Bien Trapeo Un aldeano Necesito Otro Porque Con ese No me Va a Vencer Para ser El Breeder Si Lo Puedo Tiene Que Haber Otro No Hay Otro Aldeano Por Acá Hello Da Si No Acá Hay Uno Mira Está Atrapado Atrapada Se Lo Puedo Agarrar Ahí No Viste El Partido Argentina Contra Costa Rica Vale El Galazo Que Me Tive María Hijo De Perra Me Re Vivo ¿Dónde Se fue? Vaya Boludo ¿Dónde Se fue? Agarro Pesquero Vamos a Agarle Esto No Agarres Una Mierda Vení acá Hijo De Perra Te agarro Hijo De Perra ¿Cómo Te agarré? Te Atrape Guachín Mútele Por Acá Vamos A sacarle Esto Esto No No Puedo Sacarle Esto Y Esto Bien Cerramos Acá Tenemos que Hacerlo Un Composter Creo que Hay un Composter Por ahí Ah El Micro Se puso PT ¿No? Así que Le pasa El Micro Lo Tengo Que Cambiar El Micro No 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 Vale Con Este Sharp Es Que No Veo Exactamente Que Tan Iluminado Está Todo Pero Bueno Tengo Que Un Composter Por Acá Si Si Ya Sabía El Sabía Carallo Sabía Tu Existencia O Composter A ver Esto Vamos Poner Así Y El Composter Lo Ponemos Arriba Ahí No Si No Lo Al Barco Listo Uno De Estos Bien Se Hice Aranjero De Darle Si Para Que Ya Que Hecho Un Farmer Y Nada Lo Va Ir Trae Ando Le Va Ir Tirando Papas A Este Hijo Ah Tengo Que Poner Las Camas No Ponerle Camas Hay Que Ponerle Camitas ¿Cuánto Bloque hay Acá? 23 Bloque hay Hasta Yo Creo Que Sobrar ¿No? A Esta No Puedo Usar De Desear Vamos A Usar Esta Bueno Vamos Ponerle Estas Camas Mientras Tanto Y Por Acá Lo Vamos Dejando ¿No? Se me falta Tierra Bolero Camita ¿Qué quiere este? El deno Ya tienen 5 camas Ahí Hay que sacar Y Otra Antrocha Bien Ahí Esto Aquí Bien Así que nada Gente Vamos a ir Dejándolo Por Acá La verdad Que avanzamos Un montonazo 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 Ehh Aje abierto Y no Como antes Hicimos un pequeño Breeder Bueno Agrandamos Ahí bastante Más Las cultivos Un poquito Más La historia De caña Azúcar Subimos de nivel Hacemos un pico Y una pala Mejor Así que nada Gente Espero que les haya gustado Mucho El video De hoy No tan cortito Como el de ayer No tan largo Como los demás Pero Yo creo que Está bastante bien Por hoy Hablamos de varios temas Así que nada Espero que les haya gustado Mucho Este episodio Como de nuevo Partidores Con Riders Y nada Gente Nos estaremos viendo En el próximo Quizás Mañana ¿No? Así que Espero que les haya gustado Mucho El video Y nos vemos En el próximo Y nos vemos Gabi Gracias por estar Y nos vemos La próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!